¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien un momento De la Venecia la escucha De la Venecia la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, en El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta la panela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Baumasa, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus Que voy a hacer? Je ne sé plus Qué corazón, mi corazón Qué voy a hacer, yo no sé Qué voy a hacer, yo no sé Qué voy a hacer, yo no sé Qué corazón, mi corazón Qué corazón, mi corazón Qué corazón, mi corazón Qué corazón, mi corazón Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible